Los niños han mostrado que la cultura la han sabido aprovechar, han copiado, han aprendido todo lo que nosotros aprendimos de nuestros abuelos, ahora ellos también lo practican. Bueno, me parece muy bien, los niños han captado todo lo que nosotros les hemos enseñado durante todo este tiempo. Yo soy educadora y en mi escuela hemos planteado la enseñanza acerca de la parranda de los santos inocentes, de dónde viene, cómo es esto, cómo es el otro, y los atuendos que nosotros llevamos, se les explica qué significa cada vestuario y qué representamos en esa parranda. Porque nosotros, ese día, el 27, nosotros somos los que comandamos, las mujeres tomamos el mando. Son las tradiciones de mi barrio, porque mandamos a las mujeres. Mi función es mantener el orden y el que se me regale lo meto preso. Estos antepasados africanos, ellos lo tenían esclavizado y cuando a ellos le daban el día libre se volvían como locos, pues se emocionaban tanto porque siempre estaban cargando bolsas de cacao, picando plátano. Que antes los antepasados celebraban esto porque les gustaban mucho las parrandas, les gustaban las parrandas antes, el día de los oleos, los santos inocentes. Y me gusta mucho porque también tengo que mover las manos, y a mí me gusta mover mucho las manos porque es lo mejor de lo mío. Cuando dicen la parranda, la gente se vuelve como loca. Como que se le ve que es algo en el alma, en la sangre y todo el mundo quisiera estar allí. La parranda en Caucagua se conocía, era la de Pantoja. Después fue que nació la línea. Aquí se llamó Pantoja, el mejor barrio de Caucagua. Ellos los días 28 de diciembre, los 27 y 28, se les daba, se les daba como un día libre para que ellos hicieran lo que en realidad quisieran hacer. Y ese día intercambiaban los roles. Los hombres se vestían de mujeres en forma de sátira, las mujeres tomaban el mando, por eso las mujeres son las que mandan dentro de la parranda y usan saco, usan parto. ¿Verdad? Porque ese día llevan el mando, mandan sobre los hombres. Es el día que las mujeres en aquella época mandaban. Entonces el mando lo llevan ellas. Esas parrandas iban por las haciendas. Acá tú acabas de nombrar, varios de ustedes nombraron los diferentes pueblos que tenían las parrandas. Con el tiempo se fueron extinguiendo en algunos sectores, pero manteniéndose vivos en el sector de los cerritos y Pantoja. ¿Y qué otra parranda nace para revivir el encuentro de banderas? La línea. ¿La parranda de dónde? La línea. La parranda del sector La Línea. El nombre es Bandos y Parranda de los Santos Inocentes de Cautagua. Ese es el nombre realmente que nosotros a través del Consejo Comunitario también estamos trabajando con eso para salvaguardar nuestra manifestación y todo eso a través con la Red de Patrimonio. Estamos trabajando también con ellos. Muy buenos todos. Y nosotros tenemos que luchar para que esto no muera nunca. Tenemos que tener sus sucesores que vengan siempre. vamos buscando niños y hembras para tenerlos en contacto con nosotros, para que vivan esto. Es lo que somos y lo que seremos. O sea, creo que el futuro de un país se expresa en la cultura, ¿no? Nuestra cultura es lo que nos identifica en el mundo y es lo que hacemos, pues es lo que somos. Es lo que fueron nuestros ancestros y nosotros como parte de ese linaje debemos mantenerlo en el tiempo. Nuestros antepasados instituyeron esta expresión con lo que se denomina la lectura del bando. Es una especie de lectura de un documento donde allí aparecen identificados con nombres, con sus apellidos y con los cargos lo que es el mando de la parranda del día 28. 27 lectura del bando y el 28 la parranda. Algoacín, el cobrador de impuestos, Eduard Pedrón. Doctor de la parranda, Héctor Jesús Berroterán. Correos y boleros, Otidio Mismos. Nosotros salimos a parrandear recordando un poco los boleros, los santos inocentes, cuando Herodes mandó a sacrificar a todos los niños para ver quién era el niño Jesús. Nosotros acá en Caucagua hacemos esta parranda que tiene más de 200 años. Hoy por hoy vemos que la parranda de verdad tiene mucha tradición y que nosotros, como caucaguense, debemos amarla, debemos quererla, debemos sentirla nuestra porque forma parte de nuestra identidad cultural. De que la parranda para nosotros es algo impresionante porque es la costumbre de que te llevamos nosotros el día a día y esperamos esto con mucho amor, con mucha indesidia, sino que lo que queremos es que esto se continúe, esto continúe, porque de lo contrario se pueden imaginar que nosotros pierdamos esta voluntad. Bueno, la parranda de los santos inocentes, lo más representativo son las personas que dan el día a día. Bueno, gracias a Dios a la Virgen que todo se me ha dado bien y siempre estoy pendiente a esa parranda el día 28. Nuestra expresión tiene de verdad un inestimable valor. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de esa expresión que tiene la recreación de la resistencia de los esclavizados. Ese legado, esa herencia que nos dejaron a nosotros en nuestros pueblos. Por eso es tan importante que decidimos por la iniciativa propia crear lo que son los núcleos de iniciación de saberes de los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucargua que cuenta con el concurso de niños, niñas, representantes y toda una comunidad que aplaude y festeja de la misma manera que lo hace los días 27 y 28 de diciembre. Ese día se comienza primero el recorrido desde el sector Pantoja que es después de pasar el callejón de Caucargua. Se comienza primero con el sonar de la trompeta. Se tiene que acomodar primero la banderada, al lado la jefa de la parranda, luego le sigue la jefa de policía, las verdugas y los boleros. Esa fue la historia. Pero también está que los esclavos hace 100 años fueron liberados y cada día salían a dar una parranda, un día libre, le dieron un día libre a cada esclavo y fueron a la parranda cada uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!